Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se disputó la etapa número 5 de la Volta a Cataluña, la más larga en recorrido, 189 kilómetros, que partían desde la población de Pusherdad. Y en la salida estuvo hoy como invitado de honor el gran Purito Rodríguez, acompañado de su compañero de ahora travesuras en el mountain bike. Recordemos que Purito es de esta región de Andorra, que allá mismo es donde hace la marcha ciclística la Purito Andorra. Entonces bueno, hoy fue súper invitado para cortar la cinta y desearle suerte a los corredores, que a los 22 kilómetros de salida ya encontraban el primer premio de montaña de la jornada. Hoy solo eran dos puertos de montaña, este primero y uno de tercera. Se podía decir que era una etapa de transición, que era para velocistas, no hubo ataques, hubo más bien recuperación de estas dos últimas jornadas, que fueron bien duras. Y en el kilómetro 50, cuando comenzó la transmisión oficial, cuatro hombres viajaban en fuga. Entre ellos se encontraba el costarricense Andrei Amador, el holandés Berlindemann, el estadounidense Tijer Van Garten, del Education First, y el alemán Maximilian Schachmann, el hombre de la jornada. Ya lo había intentado en la etapa 1, en la fuga en la que Thomas de Gens se la jugó faltando 50 kilómetros, él también se la jugó, se desprendió y llegó segundo en ese día y hoy pues hizo una hazaña más grande. De los cuatro que venían faltando 11 kilómetros a meta, empezó su paso y como buen contrarrelojero, hizo hasta lo imposible por coronar esa etapa. Schachmann es un hombre de 25 años que hasta el año pasado corrió con el equipo belga El Quick Step, es un especialista en la contrarreloj individual. En el 2018 ganó etapa en Volta a Cataluña, ganó etapa en el Giro de Italia y fue medalla de bronce en los campeonatos europeos de la prueba contrarreloj. Así que hoy se metió en la película de la contrarreloj y desafió a ese dragón enfurecido de velocistas que venía allá atrás con sed de triunfo, con ganas de disputar el embalaje y lo logró. 16 segundos de diferencia frente al grupo persecutor y una hazaña de esas que lo dejan a uno motivados para seguir el día a día, porque voy a hacer un paréntesis así súper grande, esas son las cosas que a mí en lo personal el ciclismo me ha aportado tanto en la vida, tanto practicándolo, compitiéndolo, entrenando, como ver estas carreras en la que los ciclistas entregan el alma por completo por conseguir una etapa. Eso nos hace reflexionar un poco de que en la vida podemos tener demasiados obstáculos, demasiados dragones persiguiéndonos, pero si nos enfocamos en cruzar la meta, créanme que lo podemos lograr, independientemente del que sea su objetivo de vida. No se dejen meter miedo de esos fantasmas que aparecen todo el tiempo a poner todo oscuro, no, luchen contra ellos, luchen contra sus propios miedos y métale toda la garra como la metió hoy Maximilian Schachmann, que desde ya me volví fan del hombre, porque la etapa que nos regaló fue realmente queda uno con ganas de coger la bicicleta y salir a entrenar, esos corredores que hubiera podido hacerla fácil, como lo hemos visto en otras etapas, dejar que lo devorara el lote, ya hice mi tarea, ya mostré a mis patrocinadores, ya vieron la bicicleta en la que monto, ya me voy para el hotel, hice mi trabajo. No, el hombre entregó en la piel si era necesario por esa etapa y por su triunfo y su satisfacción personal, así que aprendan de esos ejemplos que nos dan los ciclistas y de lo bonito que nos transmite el deporte. Volviendo a carrera, ¿qué favoreció también para que Schachmann pudiera coronar su fuga? Una caída faltando dos kilómetros, el Sunweb era el equipo que venía ahí al frente llevando adelante a Matthews para que pudiera rematar y conseguir su segunda etapa, pero entrando en una rotonda se cae un hombre que hasta el momento en el que grabé este video todavía no había información por parte del equipo, cuál fue el corredor que se cayó, lo cierto es que bueno, resbaló contra las barandas de contención, se pegó duro, duro en la espalda, en el cuello, vimos cómo rebotaba y el casco, bueno, pues le salvó, pero el golpe y el remesón siempre deja consecuencias, entonces estamos a la espera de información oficial, qué pasó con ese corredor, si abandonó, si continuó. Lo cierto es que esa caída hizo que el mismo Sunweb se desconcentrara un poco mientras volvieron y se acomodaron al frente y volvieron a conectar ritmo, pues esto también ayudó a que Schachmann siguiera en su lucha contra el tiempo y pudiera conseguir la etapa. Bonita victoria, Miguel Ángel López llegó dentro del lote, no pasó nada en la general, se cuidaron porque ya con dos días de tanto candeleo, pues hay dolorcito de piernas y todavía faltan dos etapas más, entonces estuvo todo muy tranquilo, estuvieron ahí recuperando a pesar de la gran velocidad en la que andaban, el tiempo que registró Schachmann fue de 4.25.44 y ayer, y fueron 189 kilómetros, y ayer, que eran 40 kilómetros menos, fueron 4 horas 0.02 minutos, o sea, calculen la velocidad a la que hoy andaban, aunque eran terrenos completamente diferentes, pero en tiempo, pues ayer era montaña, hoy en plano andaban a más de 48 kilómetros por hora, entonces si a eso le llamamos recuperación, imagínense el poder que tienen en esas piernas los corredores. Como curiosidad de la jornada, faltando 50 metros, Egan se le rompe la cadenilla, gracias a Dios que fue solo faltando 50 metros y que ya ahí él puede llegar con el mismo tiempo del ganador, se le rompe la cadenilla, no hay asistencia mecánica porque ya están en línea de meta, entonces el equipo no puede asistirlo, el carro neutral le fue a ayudar y él dijo, no, tranquilos, yo sigo con mi bicicleta al hombro. Luego llegó Sebastián Henao a cambiarle la bicicleta y él dijo, no, tranquilos, yo sigo con mi bicicleta, hasta que apareció Froome y miren la imagen del día, realmente gracioso, porque es que ya como que le perdieron todo el respeto a Froome, o sea, el Sir Froome ya es el parcero de Egan y miren cómo lo lleva. Esto me acuerda de mi época de ciclista cuando nos transportábamos del velodromo a la piscina del centro de alto rendimiento, así con mis compañeros ciclistas, que los que estén por ahí se acuerden. Abrazos, saludos, qué buena época la que vivimos en 2009, 2010, 2011, 2012, fueron años maravillosos de entrenar y competir lo que fue ciclismo de pista y ruta. El panorama para mañana es el siguiente, sexta etapa a dos jornadas de que Miguel Ángel López pueda celebrar. Igual tendrá que salir a defenderse de los ataques, si es posible seguir bonificando y aumentar la diferencia. Si no recuerdas la general de ayer, acá se las pongo. Están muy reñidos en cuanto a segundos los de diferencia, que una bonificación podría cambiar esa general, así que hay que salir a cuidarse y hacer las cosas bien. Son 169 kilómetros, partiendo de la población de Waltz a 210 metros de altitud. El primer premio de montaña que encuentran es de tercera categoría a la altura del kilómetro 100 y luego en el kilómetro 120. Los dos son premios de tercera categoría, viene mucho descenso en el que también hay que cuidarse demasiado y termina en la población de Villaseca a 40 metros sobre el nivel del mar. Así que mañana tampoco hay mucha exigencia. Ya lo dijimos, lo duro duro ya pasó en las dos etapas de montaña, en lo que fue Wallet 2000 y ayer en La Molina. Si no han visto el resumen de esas etapas, aquí y abajo les dejo los links de los videos resumen de etapa. Gracias por acompañarme, les agradezco infinito a todos los que se toman el tiempo de comentar estos videos. Gracias por el apoyo, gracias por compartirlos, solo tengo agradecimiento total. Y si están por ahí desparchados, pues también pueden ver videos que he hecho de años anteriores, con eso pueden comparar la evolución y el cambio que también he tenido y también comenten y me dicen cómo les parece el antes y el ahora. Gracias por acompañarme, seguimos en la ruta.